Te propongo un recorrido agradable e interesante que podrás realizar tramos a pie o en bicicleta es una opción tranquila para pasar en familia empezaremos por el Molino de las Aceñas que se empezó a construir en 1785 por Santiago Bojardín Vicecónsul de Francia. Funcionaba ya en el año 1781 disponía de un sistema de limpiadores automáticos que conducía directamente el trigo a las tolvas de cada una de las tres muelas francesas y una red de tamices mecánicos dispuestos en distintos pisos movidos por el agua para dividir la harina que se conservaba en herméticos barriles de roble actualmente se encuentra abandonado otro molino muy cerca de este es el Molino de Lluvia este molino harinero construido en 1775 era en 1858 el principal molino del país en capacidad de producción en su clase. Su sistema de molturación permitía obtener diversos tipos de harinas o sémolas con un alto grado de mecanización actualmente en fase de restauración se encuentra al lado de una bonita ruta de senderismo otro molino interesante es el Molino de Entre Ríos este antiguo molino hidráulico llamado así por su localización en la confluencia de los ríos Castro y Lluvia fue diseñado y construido ad hoc en el año 1929 constaba de cuatro muelas en una única sala de hormigón armado lo que supuso en su tiempo una gran innovación molía todo el año gracias al agua que le proporcionaban sus dos presas estuvo en funcionamiento hasta los años 60 todo este trayecto se encuentra repleto de paisajes naturales que nos harán disfrutar de un día inolvidable solos o en compañía de amigos o familiares si veneceros... ... Gracias por ver el video.